Pues bueno, nos encontramos en la ermita de San Sebastián de nuestro queridísimo patrón José y hoy por fin me he animado y me he acercado porque yo quería personalmente vivir con vosotros este bonito momento de arreglar nuestra imagen, la de San Sebastián, la de la Virgen de los Remedios que tanto queremos todos los paduleños. Estamos en las puertas de la celebración de la fiesta de nuestro patrón todos pensando en el lugar a donde vamos a ir para recoger la leña. Estamos pensando en el laurel, pensando en San Sebastián, pensando en las flechas, pensando en tantos recuerdos en cantar el himno con los más pequeños que se lo aprenden de vernos emocionados. José Santiago Moreno es una persona que lleva prácticamente toda su vida acercándose cada año por esta fecha a la ermita de San Sebastián a arreglar las imágenes que van a procesionar el día 19 con la bajada y el día 20 con la procesión por las calles del Padul para calentar al santo, como siempre hemos dicho. José Santiago, lo bueno que tiene todo esto es que afortunadamente no estás solo. Hay un grupo de hombres, de niños que se acercan cada año para echaros una mano. Exactamente, ya lo has visto, hay bastante gente que colabora, en fin, la gente de la bodeguilla en concreto como la llamamos, está Luis, igual que yo, Luis Villena, mi hermano, Manolo, también colabora bastante Manolo de la floristería, colabora ya bastante porque antes eran las flores pero ahora él, para cuando hemos llegado, ya había, a su niño le había ayudado, había sacado los bancos y había hecho un montón de cosas, ¿no? Limpia todas las cosas de las flechas, los otros y, en fin, mucho trabajo que se da. Antes, pues, nosotros, por ejemplo, en la batería del santo íbamos aquí a Paquito como le llamaba Paquito, como siempre le llamábamos y este hombre, pues, tenemos que ir nosotros los morenos íbamos siempre y ahora, pues, Manolo, él se preocupa de ponerlas luego las quita porque en la iglesia luego lo desmontan y le ponen bombillas de otras porque, vamos, que lo conectan a la luz, a la red normal de luz y le quitan las baterías durante el novenario y todas estas cosas, pues, se ocupa Manolo sinceramente cada uno tiene aquí su función José, hemos dicho que estás tú, que está tu hermano Antonio, que está Luis Villena que está Manolo Fernández de la Floristería está también José Martín y dos niños, que son Abel y Alejandro que estaban por aquí correteando y jugando y aprendiendo un poco a hacer estas cosas José ha insistido en el rato que hemos estado aquí compartiendo juntos este momento que es muy importante que la gente se acerque que esto no es una cofradía o hermandad que está cerrada que esto admite a la gente que quiera voluntariamente venir a echar una mano Exactamente, que está abierto a todo el mundo y que no es cofradía cerrada que esto no es cofradía, ya que de hecho, pues, esto de en fin, de nuestro ayuntamiento, que somos todos que de alguna forma, pues, ellos también colaboran todos los, digamos, desde muchos años parece ser que de siempre de siempre, de ayuntamientos anteriores yo siempre lo he visto que incluso si llego más lejos pues antes recuerdo que los antiguos municipales nos traían el laurel fíjate, todo eso que yo lo recuerdo cuando estaba aquí, pues, Angustia que le llamábamos Angustia la Sacristana eran ellos los que traían el laurel los, en fin, no sé si era, pues, Federico que en paz descanse y entonces era también Redondo que le llamábamos y que el ayuntamiento, de alguna forma, ha colaborado siempre en esta fiesta, ¿no? y de hecho sigue colaborando entonces aquí hay un grupo de personas que sin ánimo de lucro pues colaboramos sin, astuítamente, por supuesto, ¿no? ya de muchos años y y arreglamos la imagen y esto, ¿no? Muy bien, José, vamos por partes hoy es 16 de enero esta noche, precisamente, son la hoguera de San Antón vosotros habéis quedado a las 7 y media y me decías que la primera faena que había que hacer era retirar los bancos de la ermita hacer un hueco para poder trabajar ahí poner la anda donde luego se van a colocar las imágenes la de San Sebastián y la de la Virgen de los Remedios ¿cómo habéis ido haciendo las cosas? todo el proceso se coloca la anda he visto que luego se han colocado los varales que van atornillados y a continuación uno de los momentos más importantes es cuando quitáis la imagen de San Sebastián de su lugar habitual y la colocáis sobre el paso, ¿verdad? Sí como bien dices se pone el paso y luego ya una vez que ya está todo atornillado pues se quita la imagen de la onacina y se baja entre 3 o 4 ya lo he visto y se atornilla o sea, es lo que más y después pues ya se le pone el laurel no sé si me adelanto se le pone el laurel que ya he visto que es de lo que más trabajillo tiene que eso se le ocurra pues todo se le ocurre a Luis Luis Villena y creo que antes también se me ha olvidado que su hermano también José Antonio también viene todos los años el hermano de Luis y entonces pues Luis ya ha visto que es lo que más trabajo tiene en lo del árbol porque empieza que hay que hacerlo a base de ramas de ir metiéndole y por aquí tiene un hueco el otro dice por allí hay que meterle otro y como bien has visto mañana habrá que tener una ramilla más para seguir formando que parezca un árbol de verdad ¿no? efectivamente esta primera noche la que ya se ha quedado la imagen de San Sebastián sobre su trono y se ha colocado el laurel he comprobado que habéis empleado la mayor parte del tiempo en colocar el laurel que es un elemento natural que adorna que ya no se concibe un San Sebastián del Padul sin ese laurel y que tenemos que darle las gracias este año a María Asunción porque ella ha sido quien este año voluntariamente ha donado ese laurel exactamente esta María Asunción hija de Pepe Visto que en paz descansé y de Milita como le decimos aquí de Pepe Colpaba pues esta niña tenía mucho interés el año pasado y dije que quiero que sea digo sí no te preocupes y entonces pues ya fuimos a cortarlo y con mucho gusto o sea que la persona que quiera pues cada año que lo ofrezca pues que lo lleva normalmente pues lo vamos cambiando de distintos laurel ya que estamos con el laurel vamos a recordarle a los paduleños y paduleñas que la subida de San Sebastián que se hace con el castillo de fuego artificial justo cuando ya termina y San Sebastián está en su ermita de nuevo es el momento en el que los paduleños podrán llevarse una hoja de laurel como recuerdo que eso se hace con cuidado despacio que hay laurel para todos que nadie se agobie ni se preocupe que habrá laurel para todos que se cortarán con unas tijeras para hacer las cosas bien ¿no? Exactamente esto anoche nos comentaba el párroco don Cristóbal que a él le preocupa mucho que él no puede ver esta salvajada y le prometimos que este año va a tener todo el mundo laurel siempre que la gente pues en fin que no nos agolpemos se pondrá Luis ahí y con unas tijeras irá cortando y le irá dando una ramica a todos los que quiera porque es verdad que se pone nervioso de cualquiera de verla que no hay que tirárselos a salvajar y le dijimos a este hombre en fin a don Cristóbal que no se preocupe que este año lo vamos a organizar de forma ordenada seguro que la gente del Padul lo comprende perfectamente y de manera ordenada recoge su laurel que todos tienen mucho cariño al laurel de San Sebastián que es el laurel que ha llevado la imagen que es un laurel que está bendecido siempre se ha dicho pero eso será el día que subamos a la imagen José todavía tienen que pasar muchas cosas y una de las más importantes y que antes me ha hecho hincapié es que tenemos que entender y así lo ha dicho don Cristóbal que la imagen de San Sebastián baja de su ermita el día 19 que el día 20 lo procesionamos por las calles del Padul pero que luego vienen las novenas que es muy importante que acudamos a la iglesia exactamente a no se nos ha nos hacía una pregunta el párroco y decía que que esto de sacar la imagen que qué le decíamos en fin no sabíamos lo que era y entonces el sentido el sentido que tiene entonces nos decía que es para darle culto a la imagen ¿no? el culto así de alguna forma pues el novenario que se le hace donde donde cada día este hombre pues trae varios sacerdotes cada día viene uno y para cambiar para que haya distintas homilías y quiere fomentarla y que la gente vaya a las novenas ¿sabes? vamos de que no pasemos que vayamos a las novenas y que es la función de esto de toda la vida hubo un tiempo que las novenas pues eran lo más toda la gente más participativa más participativa exactamente hubo un fin pues nada que los paduleños recuerden estas palabras de don Cristóbal que es muy importante y que el sentido y el objetivo de la bajada de la imagen de nuestro patrón es la de rendirle culto en esos nueve días de asistir a la misa a la iglesia y de acercarse a un San Sebastián y a una Virgen de los Remedios que además José me ha dicho y Manolo el de la floristería no lo recordaba que desde hace ya tres años se le coloca como un altar allí especialmente durante esos días ¿verdad? exactamente se ve que hay unas personas que se dedican y le hacen allí un altar para homenajearlo más ¿no? y de alguna forma pues que darle más a las novenas darle otro otro aire ¿no? más real más real y a ver si nos animamos y vamos todos a la novena muy bien bueno yo tengo que decir que José, Antonio, Manolo Luis y todas las personas que hoy están aquí trabajando en el arreglo de las imágenes se han portado francamente bien conmigo y me han mostrado todos los secretos que encierra arreglar a las imágenes y me han mostrado pues todos los enseres las seis saetas primorosamente limpias la corona de la Virgen las dos medallas que le otorgó el Ayuntamiento de Granada al cura don Francisco García García Olivito y que se las entregó a San Sebastián y a la Virgen la Media Luna esos son todos los enseres que se guardan se limpian para que estén cada año relucientes y bonitos para este día ¿verdad? Sí, la verdad que son los enseres que tiene pues para la fiesta ¿no? como cuando nosotros nos vestimos de fiesta nos ponemos un traje pues San Sebastián de alguna forma tiene todos estos enseres guardados que ahora ya se guardan antes se guardaban en distintas casas en distintas casas y ahora pues se guardan en la parruquia ¿no? y es mejor porque así no tienes que estar buscando de aquí para allá y en la parruquia tienen un sitio habilitado y ya se guardan allí toda la ropa nueva y todo lo que tiene la imagen Estupendo creo que me ha faltado José hablar de el sudario o la faldilla que lleva la imagen de San Sebastián y la banda también que la lleva ¿verdad? Sí la tenemos aquí también la banda antiquísima como lo he visto la donó aquel don Andrés Maldonado que era en fin por lo visto era la familia de don Andrés Molina el párroco el cura de la fuente tu vecino mi vecino y ellos siempre la habían tenido guardar y ya el año pasado dije no pues al decir en fin el párroco que era me voy a guardarla allí lo vio él muy bien y han buscado un sitio habilitado para tenerlo allí todas las cosas de San Sebastián Este primer día José ya tenemos a San Sebastián subido en la anda están los varales bien atornillados Luis ha hecho con un primor ejemplar la colocación del laurel hemos comprobado que está fuerte para que en el movimiento en el vaivén de caminar por las calles del Padul no se vayan a desprender la 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 rama de ese hermosísimo y oloroso laurel a San Sebastián solamente le falta colocarle esos enseres y las flores que lo hará Manolo y nos ha dicho que lo hará el sábado a San Sebastián le va a colocar rosa roja y Lilium y a la Virgen el Lilium también de color blanco y la rosa matizada será entonces cuando esté todo perfecto para que repiquen las campanas de nuestra ermita ya nos estamos poniendo nerviosos los paduleños como nos gusta ese momento ¿verdad José? Yo creo que sí yo creo que esto es en fin apoteúsico porque lo ves lo ves en otros en pocos pueblos existe esto vamos sí existe pero se ha ido perdiendo la tradición yo recuerdo que estando mi cuñado Marolo de párroco en Bérchule también allí hacen mucha le hacen un homenaje parecido a este solo que no tienen himno entonces allí el patrón es San Pantaleón y hay también una cosa apoteósica dentro de la Alpujarra quizás de lo que quede más más significativo es lo de lo de Bérchule que yo haya visto y Padul porque viene mucha gente de fuera concretamente un cura que yo conozco Jesús Ramírez viene cada año por la noche porque estuvo aquí y es un joven que está por aquí ahora es de Maracena un maracenero y todos los años le gusta ver como la gente canta a todo pulmón y bueno a todos los curas que han pasado y llama la atención que sea una cosa rápida que luego la imagen esté aquí y esté todo el año más o menos en fin si nos acordamos de San Sebastián pero que de hecho pasan aquí los niños de la Catequés y pasa la gente pero que no es que sea un pueblo que todos los años durante el año le hagamos mucha ofrenda al patrón pero este día yo creo que vale por todo porque llama la atención llama la atención yo creo que sí es realmente emocionante esos momentos los de la salida de la ermita los de la llegada a la iglesia la procesión del día 20 por las calles del Padul con la hoguera es algo que tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones José uno de los momentos más bonitos que ha tenido la noche de hoy aquí en la ermita en el arreglo de las imágenes es que ha recibido la visita prácticamente de toda tu familia han estado tus hijos con tus nietecillos y tus nietecillas y ya he visto lo feliz que estás con ellos de que te vean de que vean a su abuelo haciendo estas cosas exactamente yo veo a uno de los nietecillos porque la otra está en Granada que son más mayores y ya me encanta el hino por supuesto pero hoy mi chico este de Manuel tiene tres añillos pues ya venía tratareando porque en la guardería le estaban enseñando el hino digo esto como se va a perder y su padre se lo recalcaba y esto que va de verdad que llega San Sebastián y todos tenemos esta cosa con los niños con los nietos y de verdad que no se pierda esto porque que es muy bonito esto pues nada José solamente yo creo que nos queda insistir en que esto no es una cofradía cerrada que esto es de una gente que voluntariamente lo hace que sois vosotros que estáis abiertos a que cualquier paduleño o paduleña se acerque o se ayude y algo que es muy importante José que luego llega la procesión y que son unos cuantos voluntarios y voluntarias los que se meten debajo de la anda y en alguna ocasión hay personas que se cansan porque tienen que hacer toda la procesión porque no tienen relevo este tipo de cosas que le pediríamos a los paduleños pues yo le pediría que apoyaran hombre de hecho lo van haciendo yo recuerdo que San Sebastián llevaba antes 12 personas 12 portadores y pidieron 6 más en los varales ya se ven en los vídeos antiguos y entonces se pusieron 6 almohadillas más entonces ya son 18 o sea que si van completos pues no se hace tan pesado y la virgen pues igual porque yo creo que el patrón y la virgen que va de acompañante no lo veríamos bien que ponerle ruedas puesto que es un pueblo que tiene mucha tradición de costalero y hay muchas cuadrillas hay una cantidad de pasos que ya lo sabemos nada más que de mujeres que yo recuerde pues hay 3 cuadrillas o no como le llames porque está pues la virgen de las angustias la virgen de los dolores y creo que el señor de las tres caídas también lo llevan las mujeres o sea que todo apoyando un poquito porque no veo no veo vamos viable de hacer otra cofradía puesto que esto es de nuestro ayuntamiento que somos todos y de la parroquia en fin que es del pueblo y para qué queremos otra cofradía para bombardear a la gente y empezar a a pedirle otra cuota rifa historia pues mientras vaya así pues yo creo que va muy bien en fin que no veo porque para organizarlo ya con costalero ya tenemos que hacer lo que sea porque hay que buscar dinero y como aquí no hay dinero ninguno que lo veo que que no es necesario que no es necesario que sale bien de esta forma pues nada yo creo que porque la gente se anime y de verdad que a veces este año se nota más y sobre todo porque la bajada pone problema y la subía más o menos pero la procesión a las once de la mañana pues que a veces iba la gente y apoyamos un poquito con el hombro también nuestro claro que sí arrimamos el hombro el hombro a nuestro patrón y a la virgen el ayuntamiento de Padul ya ha colocado la arena los lugares donde se van a hacer la hoguera yo creo que todo va a salir realmente bien San Sebastián está espléndido hermoso con ese bonito laurel que con esa maña y esa paciencia le ha colocado Luis solamente José desearos muchísima salud para que sigáis muchos años tú llevas más de 50 yo creo que sí aquí arreglando a San Sebastián que siga muchísimos más yo tenía 15 años y perdona y yo creo que ya estaba ya subíamos aquí con el tiempo de claro de Don Benjamín claro que sí con la secretaria aquella que había y subíamos y ella claro entonces ya no llevaba tanto adorno floral ni nada hay algunas algunas estampas por ahí algunas fotos más sencillos más sencillos llevaba no se escuchaba tanto la estética yo tengo algunas fotos donde lleva un par de ramos de aquellos que y lleva uno más alto otro más bajo aquello era sacar sacar el patrón pues ya pues gracias a Dios que estamos más más perfeccionados muy bien y que las nuevas generaciones como Abel como José como Alejandro como tu nieto y nieta Alberto Nadia Nadia etcétera sean el relevo sean el relevo que queréis y nada lo he dicho que lo paséis bien que tengamos todos un feliz y fantástico San Sebastián al que queremos tanto y como decimos y se nos pone la piel de gallina cantaremos y diremos aquello de que viva San Sebastián exactamente a todo pulmón que es de lo más bonito que hay es lindo que no lo sabemos aunque lo tenemos que corregir como lo dice Antonio Villena algunas palabrillas pero que sí que hay que corregir por supuesto pero que lo importante más que todo pues sí que todo es de lo más pero es cantar con toda nuestra fuerza ¿sabes? como lo venimos haciendo el corazón exactamente sintiéndolo de verdad sintiéndolo de verdad sí estupendo